En JavaScript los arrays son objetos que se copian por referencia. Por ejemplo, si creamos un array y después le asignamos este array a otra variable, tanto el primer array como el segundo apuntan hacia el mismo lugar en la memoria. Ahora, si modificamos el segundo array, por ejemplo usando el método pop, efectivamente modificamos el array original, debido a que ambos arrays apuntan hacia el mismo lugar en la memoria. Felizmente en JavaScript hay varios métodos que se pueden usar para copiar un array, y el primer método es slice. Simplemente escribimos el nombre del primer array y después indicamos el método que es slice. Ahora si modificamos la copia con pop e imprimimos en la consola el primer array, vemos que el primer array quedó intacto. Seguimos teniendo cuatro elementos, mientras que la copia que acabamos de crear con slice tiene tres elementos. Una forma más moderna de hacer lo mismo es usar la sintaxe spread. Por ejemplo, creamos otra variable perrosclonados2, colocamos tres puntos y después indicamos el nombre del primer array. Ahora si modificamos la copia del array con el método pop e imprimimos en la consola, vemos que el array original se quedó intacto, al igual que con el método slice. Otro método que se implementó este año se llama array from, y este método de nuevo nos permite crear una copia de un array original. Por ejemplo, escribimos array from, perros, modificamos la copia de nuevo con el método pop, y cuando imprimimos el resultado en la consola, de nuevo vemos que en el array original tenemos cuatro elementos, y en la copia ya tenemos tres elementos porque sacamos el último elemento con el método pop. Ahora tengan en cuenta que tanto el método slice, la sintaxe spread y el método array from, todos hacen una copia shallow, o sea una copia de primer nivel. O sea, estos métodos van a funcionar si escribimos un array, como en el caso de perros1, con varios elementos, pero no tenemos otro array adentro del primer array, como es el caso de perros2. Si tenemos un array multidimensional, creamos una copia del primer nivel. O sea, si usamos estos métodos, el array que está adentro, tanto en la regla original como en la copia, siguen apuntando hacia el mismo lugar en la memoria. Por ejemplo, podríamos crear una copia con la sintaxe spread del array perros, y si tratamos de cambiar el segundo elemento del arreglo que está adentro en la copia, al modificar el segundo array, o sea la copia, y tratamos de imprimir el resultado en la consola, observamos que efectivamente hemos también modificado el array original. De nuevo, esto pasa porque estos métodos hacen una copia de primer nivel, o sea una copia shallow. Copiamos los elementos, pero no copiamos lo que está dentro de los elementos, como este array que tenemos como primer elemento. Esta parte del array, tanto del original como en la copia, siguen apuntando hacia el mismo lugar en la memoria. Para evitar este problema, se puede hacer una copia deep, o sea una copia profunda. Para eso podemos usar el método stringify de JSON usando el array original. Ese método convierte en una cadena de texto JSON, y después reconstruimos un nuevo objeto de esa cadena usando el método parse. Ahora, si modificamos el array interno en la copia, y después cambiamos la copia, vemos que hemos modificado la copia, y ahora tenemos adentro del arreglo interno un perrito, sin embargo el array original queda intacto. Ahora que saben cómo clonar los arrays, amigos, no se olviden de ponerle un like al video, dejar un comentario, y suscribirse al canal. Cuídense, y les veo en el próximo video. ¡Gracias!